¡Alzate conmigo rapidito! Hoy voy a conocer a mi bebé por primera vez Y es que hoy es mi ultrasonido Y dirás, ¿tienes que no te he hecho otro ultrasonido? Pues sí, pero eso fue en emergencia Porque me estaba dando la payula Y el bebé era un granito de arroz Y desde entonces no me habían mandado a hacer otro Bueno sí, pero perdí la cita Porque la niña de acá estaba usando mi teléfono Y le dio cortar llamada Y no me di cuenta nunca de la fecha La oficina de esta ocasión será ir con ropa Porque no se puede ir sin nada Porque de ponerme y quedarme no me queda nada Voy a poner esto que segurito Y me voy a ver como el mismísimo Winnie Pooh Mira, este es un vestido Se me lo encontrabó Este es un vestido que en sus tiempos me quedaba perfectamente Pero ahora... ¡Tarán! Mira nomás como me queda gente Me queda... Me cubre acá, pero... Aquí casi que ahí está ya Entonces sí me voy a poner algo por debajo Porque no quiero que se me vayan debiendo el fundillito Hora de ponerme lo que más detesto Los zapatos De verdad que qué horrible poner estos zapatos Con la barriga grande A ver, ¿y si me ayudas, Sofía? Ajá Ponga los chispas Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que no me va a alcanzar Ay, Marta, no puedo Ahí estoy Ahí está Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Espérate, ya casi ¡Ay! ¡Ay! ¿Es que me ha crecido el pie o qué? Ahí está Ya Ya ¡Ay! No es que no creas, sí Duele bajarte con esta barriga Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué me los amarro? ¡Ay, voy! Sí, es que siempre me los amarro, Richard Ay, la Sofía tan tierna ayudándome Miren, cuando ya voy a la carrera Yo me pongo esta CC Cream Que ya trae protector solar Es de la marca Cream Porque Así Ya no me atraso Senguando todo el día Con esta canción de ¿Quién diablos te dijo Quién te lloro? ¿Y qué hacen así con la mano? Ay, no me puedo sacar Eso de la cabeza, Marta ¿Cómo hago? Otra cosa que no me puedo sacar De la cabeza Y más cuando estoy así como Aligerada Es el ¡Me electrocutaste, Carlito! ¡Me electrocutaste, Carlito! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Qué rico! ¡Me estoy traumada! Poquito loción Porque la verdad Es que vuelo a esos baños Donde solo te mojaste la cabeza ¡Uy! Ahora sí Estamos listas ¡Mamita! ¡Hola! ¿Qué te? ¡A la chinga! ¿Te pintaste las uñas Antes de irnos? Mira qué belleza ¿Ves? Mira Así te vas a ir ya Ya llegué aquí al sitio Que dice que es Por fin Lo conseguimos No les pude grabar Por políticas En la clínica Yo desea que tanta felicidad Luego me iba a traer Consecuencia No, hombre A todo lo que he tenido que pasar Para poderme hacer hoy esto Llego a la clínica No están los laboratorios No, nada Nadie me contesta No me pueden atender Yo andaba nerviosa, gente Dije Y si hay nuevos exámenes Me sale que es una niña Pero nos queda Tremendo Chiling el que sale de acá Así que Pues, niño Ahorita les muestro las fotitos Esperen Miren Aquí está su carita ¡Ay! Vean lo que está por ahí O sea ¡Ja! Eso no hay duda Voy Aquí está su patita ¡Ay! ¡Qué lindo! Aquí está su manita Miren ¿Saben lo que está agarrando ahí? Su cordón umbilical Mira Él dice que ¡Ah! Estoy aburrido Voy a agarrar este pequeño juguete Que está aquí Y voy a jalarlo Y jalarlo Y hacer que mi mamá se omite Y la pase súper mal Pero yo estoy entretenido Parece que estaba ya dentro En una piscina Nadando Moviendo O sea Haciendo lagartijas Como decía la doctora O sea Se me da demasiado Estas son las fotografías Para que conozcas a tu hermanito A ver si sabes ¿Qué es cada cosa? ¿Qué pasó mi amor? ¿No lo puedes ver? ¿No lo puedes ver? ¿En cuál está? En todas mi amor Mira Aquí está su carita ¿Ve? ¿Ese está? No Esa es su mano Esta es su carita Ahí ¿A qué se parece? A un conejita Aquí está su piecito ¡Ah! ¡La mano! ¡La mano! Sí Su manito Mira agarrando Una cosa